Santa Rosa Infecciosa es el proyecto de comunicación llevado adelante por estudiantes de la Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. La iniciativa tuvo como objetivo indagar sobre el tratamiento de los residuos patológicos en la ciudad de Santa Rosa por parte de los organismos públicos y privados. Oriana Ayala formó parte del equipo y con ella dialogamos en ULPAN TV. Hola Oriana, ¿cómo estás? Hola. Gracias por haberte llegado a este espacio de ULPAN TV. Y bueno, un tema que nos preocupa a partir de lo que vimos, de un proyecto que ustedes como estudiantes de la Licenciatura en Química llevaron adelante el año pasado, que tiene que ver con los residuos patológicos. Sí. Y un poco la primera pregunta es saber de qué hablamos cuando hablamos de residuos patológicos. Los residuos patológicos son los producidos con desechos o algún tipo de patógeno. Por ejemplo, la sangre puede transmitir algún tipo de enfermedad o algún virus. Eso es un patógeno. Las gasas, ponele, todo lo que se descarta así. Los órganos, ponele, a vos te sacas de órganos. De vísceras, digamos. Claro, todo esto constituye residuos patológicos. Y qué los motivó a ustedes, comentame esto, sobre el proyecto que llevaron adelante con otros compañeros tuyos, ¿no? Sí, somos tres en el grupo. Todo arrancó porque cursábamos una materia de química ambiental y teníamos que hacer un proyecto de comunicación a la sociedad. Y uno de mis compañeros preguntó qué se hacían con los residuos patológicos en Santa Rosa. Una gran pregunta, ¿verdad? Claro. Y el profesor nos comentó que él creía que se enterraban. Bueno, empezamos a investigar y sí se enterraban. Así que, bueno, eso fue lo que nos motivó básicamente. El que no se hiciera nada en sí. Y ese fue, digamos, como el primer disparador. ¿Y qué procesos siguieron después? Primero empezamos a ver en qué ámbito trabajar. Porque vos podías hacer, era una materia cuatrimestral. Teníamos que presentarlo al final de cuatrimestre. Y podíamos hacerlo en el ámbito privado o en el hospital público. Aclaremos que cuando hablamos de residuos patológicos estamos hablando de efectores de salud, ¿no? Claro. Donde emanan, digamos, este tipo de desechos, como vos explicabas al inicio. Sí. Y tomaron ustedes uno de esos efectores. Claro, el hospital, porque teníamos un contacto, entonces podíamos acceder a más información. Y el hospital fue nuestro... Su punto de investigación, de observación. ¿Y qué cosas les llamaron la atención, digamos, de, bueno, de encontrarse con algo que por allí la mayoría de las sociedades conoce cómo es el tratamiento de los residuos patológicos? Eso, el mal manejo en todo sentido. Porque vos, ponele, vas a un hospital, tenés un familiar internado o vos estás internado, y vas a un baño y tenés dos tachos. Uno con una bolsa roja y uno con una bolsa negra. La bolsa roja es donde se deberían descartar los residuos patológicos. Y la negra, los sólidos urbanos, los que producís comúnmente. Y no tenían ninguna indicación. La gente que no sabía esto, no lo separaba. Y muchas veces había el suero, ponele, que te lo tienen que sacar si eres una enfermera, alguien capacitado. Claro. Estaba tirado en la bolsa negra. Que también esa falta de educación y de separarlos. Ese es el partir. Es como que todavía no tenemos en los ámbitos específicos un comportamiento que sea cuidadoso respecto de cómo separarlos, en qué lugares tiene que ir depositado, digamos, ¿no? Eso es lo que ustedes pudieron observar. Sí, además, una vez recolectados los residuos, todo el proceso, hasta recolectarlos y llevarlos al lugar del tratamiento, no se cumple con ninguna ley. Y en el relleno sanitario, lo que se hace es, al costado del relleno, hay un espacio cercado, que hacen pozos, ponen bolsas negras y ahí se entierran, básicamente, los residuos. No tienen ningún tratamiento y se va tapando de a poco. O sea que lo que a veces está determinado en una legislación o en un protocolo de tratamiento, eso no se estaría cumpliendo. No. Lo que ustedes pudieron observar. Sí, nada se cumple. Nada de eso. No, no, no. ¿Y qué dificultades tuvieron que estar atravesando a la hora de, bueno, de poder hacer este trabajo, que es un trabajo de investigación, un trabajo de comunicación, para poder acercar esta información a la población? Y todo, porque la verdad que cada vez que queríamos encontrar algo o buscar información, era trabas, 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 todo el tiempo. Fuimos a municipalidad porque nos habían, había un comunicado, una nota en el diario que se había hecho sobre que se iría a comprar un autoclave porque el horno pirolítico hace mucho tiempo que no funciona. Entonces lo que querían hacer era implementar el autoclave. Y la iban a comprar y todo lo demás. Lo que queríamos saber era el tratamiento previo que querían implementar y el después que hacías con el material autoclavado. Y no, nunca nos recibieron, desde el Ministerio de Salud tampoco. Desde el hospital conseguimos algo de información y cuando fuimos al relleno tampoco nos querían dejar entrar. Así que fue como muchísimo trabajo. Como que en el proceso son más las preguntas, los interrogantes que se abren y a partir de esto, ¿no? De que en principio no se estaría cumpliendo con los pasos o los protocolos que se requieren. Claro, sí. O sea que, ¿y ustedes cómo pudieron? ¿Pudieron presentar el proyecto de comunicación? Lo presentamos. Lo presentaron. No sé cómo, pudimos conseguir toda la información y lo presentamos. Y ahí está, digamos. ¿Ustedes hay una página? Una página, Santa Rosa Infecciosa se llama. O sea que quienes quieran acceder pueden llegarse a ver, por lo menos, en este proyecto de comunicación lo que ustedes trabajaron. Sí, sí, está todo. Bueno, Oriana, sin duda un trabajo sumamente interesante como estudiantes y te agradecemos mucho la visita, la explicación y ojalá que estas preguntas que ustedes hicieron puedan encontrar alguna respuesta de los organismos que las tienen que dar, ¿verdad? Sí. Nosotros continuamos en Ulpan TV. ¡Gracias!